Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de TapTap Hoy estamos acá con Arena Pico Para ver si podemos rankear bien con la cuenta Peque Y empezamos mal del todo, que hace Pocoyo Pocoyo, que siempre se me olvida que haces Ok, puedes silenciar, me agradas Tengo un tanque, genial Scarlet que no hace una mierda Olivia que congela, muy bien Bien, 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 bien Al menos tengo tanque Eso siempre sirve Porque te ayuda teniendo un tanque Y si el enemigo no tiene tanque Ganas 100% en las primeras rondas Centauro, si lo voy a cambiar por Pocoyo Mira, artefacto de tanque Para ti Rey Tigre Y genial, está ganadísima No tengo héroe top Nada top Nada top Eh... Busquemos algo Dame algo bueno Nada Nada, nada, nada Voy con esquivar A ver si es que puedo esquivar algún básico Aturda última línea Ok No quiero que me aturda a mí Vamos acá Y... Limberg Ahora sí Ahora sí, viejo Eh... Ok Ok Ok, podría cambiarlo Pero es que tengo un buen artefacto acá Después buscaré algo de energía para Limberg Eh... Para Limberga Eh... Le voy a poner esto a Medusa Darle un poquito de amor a Medu Mmm... Silencio a primera línea Con su Anubis El problema es que Que saco Este es un Geral Es un Anti-Asesinos Ok Tiene doble Geral Doble Anti-Asesinos Ok Dudo que me aturda a mi Asesino Pero tiene también Antimagos Con la Araña Pierdo Laura Me da lo mismo Ya que tiene Antimagos Voy a tirar a mis magos a primera casilla Ya que si llegan a estar aturdidos Me da lo mismo que su Anubis lo silencie Ganamos Quiero ver los Damagers Supongo que es Limberg Medusa Limberg no hizo mucho Seguramente lo aturdieron durante la batalla Un Mars Un Mars que es un poco Malo acá Nada Nada, nada, nada Velocidad Me viene muy bien Y... Ok Ok, ok Ok, ok Podría ponerme Aura Sí Voy a sacar a Centauro Y voy con Segador Ya que tiene doble Guerrero Bueno, la anterior también tenía Guerreros por ahí Al final creo que iré con Magos Podría de hecho poner Olivia de Tanque O sea, Olivia a... Perdón A Loreley Este viene muy bien en Limberg Porque Limberg también va ganando críticos Pero quiero algo de energía para que empiece Full daño de habilidad Me voy a arrepentir de no escoger ese casco antes silencio Porque me va a molestar mucho por héroes como esto O por los héroes que te topas como la... La bendita Eiyina Bendita y maldita a la vez Le voy a quitar el artefacto de Tanque a... A Retire O no, o voy con Retire Pero es que me gusta en mi Damager Sí Me gusta en mi Damager Ya Loreley va a ser mi Tanque Vamos así Y como ataca Que pega última línea Va a poner marcas de crítico Y lleva asesinos Entonces al poner Marcas de crítico con asesinos Va a estar tirando mucho crítico Pero tengo un Limber Tengo un Limberga Bien Ahí tenías tu energía Venía cargadito Y te congelé de yapa Necesito matar algo urgentemente Para que mi Limber aturda Bien Aturdió de vuelta Y... Va bien el Team Va muy bien El Pollo El Pollo es muy bueno Pero... Necesito magos Me toca artefacto No Escogí unas Tarchas recién Nada Nada, 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 nada Porcentaje a atacar Me parece genial Ayina F en el Chat Ayina Junto con un Aden Un muy buen Tanque Y... Ok Ok ¿Qué me va a molestar? El silencio de Suchude Espero que nos ataque Con silencio de una Porque quiero solamente Comerme el silencio De la Ayina Y habiendo dicho eso Vamos así Y... Uff Que este no me está sirviendo El Segador Podría incluso Meter al Tanque Si Segador no me está sirviendo Vamos así Ya que... Eh... Tiene una Ayina Que me va a silenciar a todos Que maldito Debería haber aturdido a Aden Que empezó con daño de habilidad Ya me silenciaron a todos Su Ayina Ahora me va a limpiar a mi Limber Espero que no Espero que no Ayina No No Oh Me lo limpió F Putos silencios Imposible así Imposible Y sabes cuál es el problema Es que vamos a la Ronda 6 Y ya perdimos una vida Cezanot 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 Voy a cambiar a Segador No Malísimo Uff Zemis Lleva muy buenas auguras Tiene esquiva acá Supongo que Zemis O Temis Va a estar rotísima Porque revive Por eso básicamente Eh... No me gusta el team De momento Necesito mejores Héroes Vamos Limberga Maten a su Temis No me morí Me morí Imposible Imposible Dale Loreley Mátala Bien 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 Ganamos Ganamos Uy A ver Qué tanto hace Temis Daño Estuvo Decente Ok Ok Monkey King Monkey King Me viene mejor de tanque Incluso que el que tengo Antisilencio Me viene genial Y... Vamos a sacar esto Se lo voy a poner a... A Monkey King Para que tanquee Y el antisilencio Depende netamente Que tenga el enemigo Luna Con Luna Silencia Con Luna Silencia La duda es ¿A quién está algo de un silencio? Porque No es que Bueno Luna igual silencia Mucho Pero Dudo que me silencia Limber Aunque nunca He sabido bien Si Luna Tiene activación De De silencio Vamos a ver ahora A ver si con algunas de sus pasivas No 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 Es con su daño de habilidad Ok El antisilencio Para Para ti Para ti Scarlet Claro Es que No No es algo que Que sirva tampoco muchísimo Vamos así Confío en que mi Limber Aturda a su draw No lo aturdió Hunter que venía cargado Y no lo aturdé Y mi Monkey King Aturde al otro No Perdón Petrifica Y no fue Monkey King Fue Medusa Vale Me comí doble silencio En Olivia Bien 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 Mi Limber está ¿Cuál es el problema? Limber es muy frágil Me lo están matando muchísimo Van por él Pero Pero todos van por él Busquemos algo bonito Dame algo bonito Dame algo Un draw Un draw Un draw Un draw Si me parece genial Porcentaje de atacar Y No Estas cosas no me sirven Uff A ver El problema es que tengo que meter a draw Voy a romper mis auras A ver Record Quiero ver que tanto está pegando Medusa Para saber si la saco o no Voy a analizar dos peleas El daño que está poniendo Bueno es que mete el petrificar Es mi damajera acá Ok Y en la otra pelea Fue mi damajero ¿No? Datos Ah Ya está difícil No sé que saco por ese draw No tengo idea Esa es la verdad No tengo puta idea A ver Supongo que Olivia Pero voy a perder el aura de mago Estaba pensando sacar a Medusa Si Me voy a quedar con el aura de mago Voy a sacar a Medusa Es lo mejor que puedo hacer Saquemos a Medusita Lo siento Medusa Sé que pegan mucho Y petrificas Pero es lo que hay Peor 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 Velocidad Me puede servir Y No 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 Que es lo positivo que veo Que no tiene a Limber en última línea Lo único positivo que veo Y puedo aturdir a Subal Tiene silencios Silencio en Guerreros Ya No me la voy a jugar Le voy a poner el Antisilencios Le voy a poner velocidad a Olivia Ya que Olivia congela Y le voy a poner este de aguante a Draw Que puede ser que me ayude mucho Pero me va a estar aturdiendo última línea La duda es Que tiene una última línea Yo creo que esto Aunque Loreley empieza con daño de habilidad Si me viene bien Me da igual que me la aturdó en total Y atacó Viene con energía perdón No con daño de habilidad Siempre lo confundo No le pegue a Subal Vaya mierda No aturdí a Subal Necesito matar algo Urgentemente Congela a Subal Eso me viene excelente Pero mi No Se me murió Limber Perdimos Perdimos Se murió Limber Mi Limberga Mi Draw Mi Draw Que 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 No No Imposible Su Limber había quedado vivo Dije que si Si moría Limber El maldito Limber De él Podría haber esperanza Con Draw Y algo más Pero imposible Bueno Te dejo acá la tier list De Arena Pico Lamentablemente Van mal a las peleas Van muy mal En la cuenta Peque tanto Con Con la cuenta grande Van malísima Malísima Y bueno A diferencia De otros creadores De contenido Yo te muestro Cuando voy bien Y cuando voy mal Ya Así que Un like Se agradece La suscripción Mucho más Espero que te haya gustado El video Espero que te hayas divertido Y hasta luego Y hasta luego ¡Gracias!